Los poblanos que confiaron en Rafael Moreno Valle, que haría un buen gobierno, hoy se arrepienten y coinciden en que es un mandatario represor, intolerante y el responsable de la muerte del niño, José Luiste Huatle Tamayo, razones por las que asistieron a la marcha del silencio por la dignidad y la paz para exigir su renuncia. Porque el estado de Puebla realmente está muy mal, o sea, si hubiera un niño inocente, o sea, que no tenía nada que ver en el, de veras, ni en el entierro, o sea, le provocaron una muerte cerebral, realmente no se vale, no se vale que se haya llegado a esto. La verdad, si Moreno Valle ve que no puede, que realmente debería, porque realmente yo lo voy a decir honestamente, yo voté por él para que, por un cambio de neveras, pero realmente está peor que nunca esto, realmente está horrible y la verdad yo como ciudadano no, realmente no se puede seguir ya así. Nada más hay una ciudadana que exige que un gobierno sea estable para nosotros, que cuide la vida de la gente de la sierra y de todos que nos proveen el agua, nada más. ¿Consideras que debería ser polígrafos? Claro, tiene que renunciar. Un asesino, un corrupto, una persona que no debe ser para él. Pero creo que las cosas no están funcionando como deberían de funcionar. Los compromisos que él firmó no los está cumpliendo. Creo que se ha convertido en un gobernador autoritario, represor, y el cual no ha tomado en cuenta las opiniones de las personas y del pueblo al que debe de servir y no a veces. ¿Consideras que debería renunciar? Creo que sí, debería de renunciar. Creo que es tiempo de renunciar y de que olvide el estar cubriendo su imagen con dinero de nosotros.